¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Regularmente peta como con 30 o 60 ¡WTF! ¡Peto, peto, peto! A ver si no se me crashea Típico que se crashea el Mike ¡Oh, oh, oh! Es que son super TNT O TNTs nucleares, la verdad es de que Son TNTs bastante fuertes ¡Miren! O sea, miren el fucking daño que hizo Incluso todavía no me cargan bien los chunks Porque se ven así como negros, pixeleados y todo eso Y como pueden ver, chicos, ¡WTF! Lo que tienen que hacer es muy sencillo Lo que vamos a hacer, chicos, es simplemente irnos Al administrador de archivos, chicos Obviamente, tenemos que tener un administrador De archivos instalado, yo les recomiendo el Spalysplorer Igual, funciona con cualquier Tipo de administrador de archivos y pues nada Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la Carpeta Games de nuestro dispositivo Aquí va a tener una carpeta dentro, la cual se llama Mojang, la vamos a abrir y justamente Aquí, chicos, tenemos que hacer una carpeta Si es el caso que no la tienen, que se llame Resource Packs, solamente si no la tienen Chicos, le damos aquí en Nuevo y le damos En Carpeta y hacemos una carpeta nueva Para que el nombre tenga Resource Packs, justamente como lo tengo Yo escrito, si se equivocan alguna palabra, chicos No les va a funcionar, así que tenganlo En cuenta y pues solamente pongan el nombre Resource Packs y pues nada, chicos Ya que hagamos esto, lo que tenemos que hacer es Simplemente irse a la descripción de este video, chicos Y descargarse el archivo, que lo tendrán en la descripción Y como les había comentado, lo que tenemos que hacer es Descargarlo, ya que se les descargue, lo que tienen que hacer Es descomprimir este archivo El cual les va a salir una carpeta, la cual Van a copiar y la van a meter En la carpeta que acabamos de crear, chicos La cual se llama Resource Packs Justamente lo meten adentro de aquí Y ya vamos a tener el archivo En nuestra carpeta Y pues nada, chicos, ya que tengamos esto Solamente nos vamos a ir a Minecraft A Minecraft, ok, ok Vamos a abrir en Minecraft Le damos aquí en Guardar y salir Y como les digo, chicos, por el momento La verdad están súper geniales Estos archivos trolls, que están bastante genial Solamente tenemos que ir aquí a Fuentes Globales Y instalar la carpeta Obviamente les va a aparecer WTF Obviamente les va a aparecer la carpeta acá abajito Lo que tienen que hacer es Pues más que todo darle Tocarla Y ya se les va a poner instalada Y bueno, chicos Ya se meten a un mapa Y utilizan la TNT Y van a tener la TNT chetada Que está bastante genial Así que bueno, chicos Espero que les haya gustado este video Yo me despido Muchas gracias por el apoyo Ya saben, si quieren que Siga trayendo más videos así Que están súper geniales Ya saben, apoyar el video con sus likes, chicos Compartir el video con sus amigos Y yo me despido Cuídense mucho Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno, si estás en busca De juegos baratos Y ya sabes que si quieres usar Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAST Y ahorra muchísimo dinero Aplica el código FAST